Señor alcalde de la Honorable Municipalidad de Quispicanchi, señores regidores, queridos jurados y público ismerano, en esta oportunidad voy a declamar un poema que titula Bendita Tierra Quispicanchi. Y dice así. Bendita tierra donde nací, con tus ríos Vilcanota y Mapacho, embelleces los paisajes, con tus costumbres y tradiciones, enalteces el nombre de Quispicanchi, majestuosa Usangate, Curi, Huiracocha, Cancha Urán, son los guardianes de Quispicanchi, con tu tierra de siete colores, embelleces nuestra provincia. Bendita Tierra Quispicanchi, en tus valles interandinos, produces el maíz blanco gigante. Con tus climas variados, produces todo tipo de alimento. Quispicanchi, cuna de grandes hombres, como Mariano Santos, Narciso Arrestegui, brillantes y gloriosos por sus ideales. Mamacha Concepción, patrona de Urpo, protege y cuida a tus hijos de esta pandemia que los agobia. Gracias.